¿Dónde surge la idea de Félix Cuyoá estudiar en un colegio que más que todo son para ingenieros, para matemáticos, porque la matemática es el fuerte en el Colegio Marista de San Miguel, y se inclina por estudiar Derecho? Pues fíjate que fue una cosa que surgió, quizás, por el miedo a las matemáticas. Mi papá era ingeniero y le encantaban las matemáticas, y él hubiera querido que yo fuera ingeniero también. Y orientaba que fuera ingeniería, pero a mí de verdad no me entraban. O sea, ahí paré era topado con las matemáticas, y sí se me daba más, pues le gustaba la literatura, leer, y entonces en Derecho era más... Y rompamos esa parte. Óigame, esa parte la cortamos, vamos a volver, era topado con las matemáticas, la van a agarrar esa parte y la van a hacer viral estos desgraciados. Así va. Por cierto, he grabado. Hágale la pregunta, le voy a volver a preguntar que por qué... ¿Por qué el Derecho y la Ingeniería? Y ahí se lo corta. Sí, puta, es cierto. Esa es abrupto, olvídese, lo va a hacer un pelote otra semana más. Topado. ¿Por qué estudiar en un colegio cuando...